Loco, ¿qué pasó? Porque ahora todo está mal. ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó ahí? Charlie, ya me estoy limpiando, pero... ¿Qué? Es que no entiendo por qué se estaba comportando igual. ¿Segura? No, no te empieces a enojar. Ya vi que eres inestable con las emociones. ¡Estoy bien! Ajá. Muy bien, estás bien. Tranquila. Estoy bien. Ok, todo bien. Estamos bien, ¿verdad? Es que de un momento feliz se pasó a uno a todo lo contrario. ¿Cómo? ¿Cómo? Ryan. Dimele, ¿cómo saco el celular? Exactamente. Ok. Ah, qué chido, cambia de colores. Pero... Ok. Carta. Ah, ¿y era por eso? ¿Es en serio? Si lees por el teléfono del enciende, pero enciende verano de 2019, del CIT a 2019. Soy ciudad y no es complejo, no hay que ser seleccionado para pasar la etapa... ¡Ojo! O sea, solo fue por eso. O sea, solo fue por eso. Ok, y o sea, solo por eso. ¿Es en serio? ¿Por eso ahorita se enojaron? Qué tontería. ¿Quieres saber? No, no. Debería asustar. Ok, no tengo elección entre eso. Supongo que me dio a Gabe el volante, ¿eh? Uy, se para oficina de seminario infantil. ¿Eh? Fue colocada en un lugar del área deportante. Hogar grupal. Uy. O sea, ¿cómo? ¿No somos hermanos de sangre o ya no entendí? O nos quedamos impupadas y por la correccional me separaron de mi hermano. Sí, probablemente esa sea la razón. Man, sigo sin entender. O sea, qué rápido todo cambió. Qué honor ser la hermana del segundo lugar de Rubber Duck Derby del segundo lugar de Rubber Duck Derby. Uy. Volte a ver si queda de Haven Springs del 2016. Ah, 2016. Segundo lugar. Ah, o sea, esto es de... De nosotras. No llegamos a terminar la canción. No, chale. ¿Es eso... ¿Una espada? ¿Tiene una espada? Qué genial. Chale, ¿cómo que...? ¿Pero por qué? Debe ser Ethan's. ¿Dibujar cuántas veces Gabe ha sido forzado a jugar? ¿A jugar? ¿A dibujar o a jugar, dijo? No, nada, a jugar. ¿Qué pasa acá? Ay, no, no, no. ¿Puedo leerlo? ¿Si han... ¿Ga? ¿Ga? Esto es para el público general, ok. ¿Ok? Mirar. Huh. He realmente cambiado el estilo de arte desde que leí estos. ¿Ojo? No he ido al cómics, nada no lo puedo leer, chale. Libros. Gabe, brushing up on cómics and art. Realmente, going the extra mile for Ethan and Charlotte. Ah, sí, al parecer sí. O sea, Ethan es el hermano de Charlotte. I'm really happy for you, Gabe. Esa es Charlotte. Ah, qué lindo. Holy shit. It looks like Gabe actually read this. Ah, tremendo. Llegar de forma responsable. No hay mentes, en serio. Se aquí ya quiere tener hijos. Broadcasting straight from your local record store. Oh. Looks like Ryan turned my brother into a model citizen. Ryan. Hmm. Wow. Looks like Ryan turned my brother into a model citizen. Ryan fue el que vimos, ¿no? Si no. Uy. Es que no alcan... No. Todo se arruinó en un momento. ¿Qué pasó? Se empacara Shushu. Jui Shushu. De ser un peluche. Oh, Dios mío. Shushu va a parecer muy grungy en este lindo bed. Me ha llevado a mí a través de algunos momentos difíciles, pero... Estaba esperaba que estén terminados con eso. Uy. Tenemos cómics. Ojo. Ah, ok. Es el del niño. Ethan es realmente talentoso. Dibuja mejor que yo, loco. ¿Qué dice? El túnel hacia la fortaleza monstruosa de Demonheim ha colapsado. Tendré que encontrar otra forma de entrar. La mejor forma de la guardia de la ciudad murió hace tiempo. ¿Por lo que parece? ¿Sangre? El camino parece terminar aquí. A menos que... Hueco. Ajá. De haber entrado arrastrándose por aquí. El cadáver de un dragón nimbo debe haberse estrellado contra el techo. Tal vez si pudiera llegar a un terreno más elevado. Podría encontrar la entrada secreta. Uy. Ojo. Si es mejor dibujador que yo. Dibujante, pues. Greetings for Mexico. Ah, saludos desde México. Parece que hemos tenido gente que nos ayudó. Estoy feliz de que ha hecho una diferencia para Gabe. ¿Loco? ¿Qué es eso? Pero parece que es como Mr. John Chin. De San Miguel County. ¿Como 6 meses después de su llegada? Sí, ¿hay una adresa de envidia en el file? Lo siento, señor. Esa no es información que hemos detenido. Gracias de nuevo por llamar a San Miguel County. Ah, sí, no es secreta. No, 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 no. Hey, no. Uy. Ah, una maquinita. A ver, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. No sé de qué es, pero vamos a jugar. Control es arriba, abajo, izquierda, derecha. Ok, saltar. Ay, saltar con cuál? Con A. Ok. A ver, veamos. Iniciar. Ay, loco, loco, loco. ¿Y eso qué es? ¿Cómo subo esas cosas? ¿Cómo trepo? Man, no se trepan. Ok, man. Yo creo que sí, sí estamos bien. Ay, loco. Ay, bien, 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 ay, bien. Eh, cuando baja escaleras parece el Waka, 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 Waka de Pac-Man. Waka, Waka. Ay, loco, no. Eh, 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 me encierran, me encierran, me encierran. Waka, Waka, Waka. Ay, Waka, Waka. No, no. Ah. Seguro de que no es Pac-Man. Waka, 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 Waka. Pire, 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 pire. Ojo. Ojo, ojo. Let's go. A ver, vamos a ver acá. Sigamos. Y vemos que hay que tener cuidado con los fantasmitas. Mucho cuidado. Ok, ya salió un fantasmita. Hay que tener cuidado con él. ¿O no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Loco. ¿Cómo que no se puede bajar? Ah, pues sí, no podía hacer otra cosa. Esas escaleras tienen trampa. No, loco. Más bien, no me dejó bajar por alguna extraña razón. Mira, ¿ya viste? Ahí está. O tal vez yo me equivoqué. Dale, loco, dale, loco. Ay, tengo que... Tengo que ir por todas las moneditas. Rápido, loco, rápido, 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 rápido. ¿Loco? ¿Loco? ¿Man? ¿Me falta uno? Ay, sí, me falta uno. No puedo verlo. Por el amor de televisión. Chale. No lo podía ver por la tele. A ver, pues, ya sabemos cómo. Highscore 60... 1140. A ver, vamos. Bueno, ok. Tú, 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 tú. Pip, 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 pip. Ven, bájate, fantasmin. Ay, loco. Ay, loco. Ay, loco, sí me alcanzó a dar. No. Pensé que no me iba a alcanzar a dar, pero es que... Es de su mamá, los fantasmas. Ay, loco. ¿Cómo que empiezas ahí? Ah, bueno. Ajá. Troleado. Troleado, bro. Troleado, bro, yo. ¿Loco? ¿Loco? Ay, hijo de su mamá. Híjos de su mamá. Híjos de su mamá, ya son tres. Híjos de su mamá, ahí viene. Ahí viene, ¿no hay mentes? Ay, se puede subir por ahí también. ¿Cómo es que antes no me dejó? Híjos de su mamá. Ahora vamos de nuevo. Vamos. Vamos. Uy. Ya solo no lo hice jugar. A ver, sigamos. Loco, ocupamos ir más rápido. Ahí vienen los fantasmitas. Loco, ya son dos. Ok, loco. Bajamos por acá. No, no. Loco, loco, loco. Me encierran. Me encierran, loco. Loco, loco. Ah, jaja. Troleado, bro. ¿Con esto los abullentos? ¿Será? Nap, nap. Era bromita. Era bromita. ¿Cuál me falta, loco? Ay, ya vi cuál me falta. No lo había visto. Loco, 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 loco. Ok, vamos por acá. Ahí está. Buena. Ok, tenemos. Ah, qué chido es. Es un vagón. Uy, loco. Creo que eso me mata. Ah, pregunta. Sí, sí me mata. ¿Cómo llego a la parte de arriba? O sea, no es como que pueda llegar, o sí. Ay, loco, ¿cómo que viene para acá? Oh, loco, cayó justo en el momento. Ay, hijo de su mamá. Bueno, vámonos. Salí. Gabe parece que se encaja en el momento. ¿Puedo... ... ir fuera? No, no. Tampoco puedo subir. Gabe siempre quería una bicicleta como esta. Ah, y ya la tiene. Un fútbolito. Y ahora, ¿qué hago? Ya vi todo. Debe de haber algo. Algo, algo exactamente. Algo. Hay algo exactamente que no sé qué es. No, tampoco puedo subir. No, no, no. No. Ay, creo que estoy... No, yo ni llego ahí. Loco. Joder. Oh, man. Gabe me hizo crushar. Jerk. Parado, dice. Man, no puedo salir. ¿Y ahora? Mmm... No hemos conseguido terminar la canción. Mmm... Ah, será desempacar mi mochila todavía. Ay, me acabo de dar cuenta, loco. No me acordaba que todavía no lo desempacaba por completo. Hasta ahorita. ¿Qué hora es? Ay, es la una, loco. Ok. ¿Cartas? ¿Cartas de qué? Mirar. Me voy a ver... Saber de Sidney. Espero que esté bien. Juy, Sidney. Ahora, ¿qué hay? Sigues en... Helping Hands. Solo quiero que sepas que voy a borrar mis cuentas y ha... Y... Uy, y es ahí más parada, no puede estar. Y a desaparecer por un tiempo. Me acosté un par de veces con un... Para tener un lugar donde quedarme. Y ahora me está acostando. Yo no voy... Te borras... Uy, no, o sea... ¿Qué dijo? Te avisaré... No, acá. También voy a bor... Bornsight. Los supervisores son unos racistas. Seguyen acosándome de vender drogas. Tremendo. Te avisaré si mi situación cambia. Honestamente me estoy quedando sin opciones. Pero ya me conoces. Me las ingenieré. En fin, espero que estés bien. Lauren, sigue ahí. ¿Recuerdas cuando la... ¿Recuerdas cuando la fastidiaste? Te extraño. Besos y abrazos, Sidney. Al menos ella le cuidó. Más de lo que puedo decir por la mayoría. Vamos a seguir desempacando. ¿Dónde estás? Ah, es Gave y yo de pequeño. Es increíble lo que nos hemos cambiado. Ah, sí, la verdad, sí. Ah, una foto. Ah, la foto completa. Es increíble lo que nos hemos cambiado. No se ha cortado a nuestros padres. Qué maturo. Mira a ellos. La mamá está saludable. El papá solo un tipo de a*****. Solo un poco. O sea, todo, todo... Todo se arruinó al parecer. Uy. Uy. Ah. Qué lindo. Shushu. Shushu. Ahora vamos a desempacar nuestro diario. A ver, veamos. Uy. Sí, esta fue una crisis la que le acabo de dar, ¿no? No. Mac. Mira, Isabel. Angustia. Chiesa, ira. A merga, celosa y... A merga. No alcanza a Lerdin. Uy. Mensajes. Huy rayan. Los aircrines también suena bien. Sí, rayan es este. Estef. Se siente haber tenido que salir corriendo como loca. Me emociona la idea de conocerte de verdad con el Chalentron. A mí también. Chelsea. La vida ha sido dura estos últimos años, pero me alegro mucho que nos hayamos conocido. A mí también. ¿Quién era Chelsea? Gave. Por cierto, te mandé una invitación para nuestro vecindario, Maylock. Ruisa, cuando tengas tiempo, va. Ya no le contesté. Bueno. No, espérate. Quería ir viendo, loco. No, loco. Quería ver Maylock. Uf. Lo terminaré después. Sí, mucho, mucho trabajo. ¿Eh? ¿Con qué topo? ¿Un maletín? ¡Una guitarra! ¡Loco! También quiero aprender a tocar la guitarra. Estaría chido, la verdad. Alex. No alcanzé. No, f***ing way. Si hubiera salido algo para decir. Bienvenido a casa. No puedo esperar a escucharte. Destrozarla. ¿Cómo que destrozarla? Pero bueno. Ay, qué linda. Pero espera que te la dé él, ¿no? O sea, solo digo. Se me hace lo mejor que puedes hacer. Porque, pues. Él te la va a dar. Se va a poner a tocar. Sí, tremendo, ¿eh? No sé. You only know it. Alex canta. Uy, sí, está cantando. Bueno, ahora sí está cantando. Suena bien. Y por eso quiero aprender a tocar la guitarra. Qué lindo suena. I wish I was special. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a creep. I'm a creep. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, o sea, se quedó sin trabajo. O sea, sin meseros. Sí, espero y trabajaré duro para algún día hacerlo. Gracias. Ah, qué lindo. ¿Cómo que depende del día? Fugaz, no lo sé. En ascenso. Hoy, I don't know. En ascenso, supongo. Sí, por supuesto. El primer día de mi nueva vida. Sí, pues sí, es lo más lógico. Estoy feliz que Mac, la estupidez, no arruinó todo. No. O bueno, poquito. Poquito. Pero se arregla. He oído que Ethan te dio un problema de su cómic. Obviamente, él cree que eres muy genial. Sí, al parecer sí. Ah, es un gran chico. A ver, espérate, no puedo leer bien la más general que Gabe. Es un gran chico, sí. Se me lengua la traba típico del Crack Ferdin. Literal, eh. Muy típico de él. No sé nada sobre los niños. Pero él parece ser uno de los buenos. Seré uno de los buenos. Sí. Es mi persona favorita. Se ve que es buen el Ethan. Por cierto, gracias por decirnos sobre el minuto. Ethan no está permitido ahí más. Sí, no hay problema. Espero que no estés malo conmigo. Sí, yo también lo espero. Es un artista. Uh, va a cantar o a hacer algo. Ojo. Estoy muy feliz de que estés aquí, Alex. Estoy esperando a verte conocerte. Sí. Sí, también. Me, también. Ay, bueno, Sade ni más tú es lo mismo, ¿no? Creo que sí. Quiero aprender también inglés al 100%, loco. Pero ahorita lo sé un 50, 60, será. Porque sé mucho vocabulario, pero no lo sé hablar fluidamente normalmente. Ni el español lo sé hablar bien, pero... Se, ahí se intenta... Ahí se intenta, ¿no? Se, no puedo ni hablar. Ahí está besteja. So, I'm short-staffed at the moment. Sí, sí quiero trabajar. Gabe tells me you've worked at a restaurant before. A couple years' experience as a server. Sí, sí quiero trabajar. Sí, sí, sí. Sí, decir la verdad. ¿Cómo que la verdad? Ay. Sí, la corriente aquí. Maybe not as long as that. But yeah. I've done lots of things. You want to work a shift? See if you might like it here? Uh... Sure. Bob. All right. Pero ya no estoy tan seguro ya que... ¿Cómo que es una mentira? Ducky and Diane over there. Steph over here. Vamos a hablar con Steph. There's a table in the back that needs clearing also. You can give the food orders to me, and I'll handle anyone here at the bar. All right? It's really nice to have you here, Alex. Thanks. Thanks. Ah, sí, sabía que iba a decir thanks. I guess I'm a server now. Seguro que ahora soy una mesera. Veamos cómo se ven. Let's see how this goes. Let's gonna see. Volante. Lo más, lo estoy esperando todo el año. Oh, hey. Alguien hizo un curso sobre mi vida. A ver, ¿cuál mesa necesita limpieza? Esta, ¿no? No. Shit. Now Max's scared. No, no, no. Vuelve, vuelve, vuelve. No. At least he's not freaking out anymore. He won't make me lose control. Ah, o sea, cuando está morado es asustado. Cuando está morado es asustado. Cuando está rojo es enojo. Cuando está azul es triste. Y cuando está amarillo supongo es felicidad. Supongo. Let's gonna talk to. Idiot. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all your fault. No vas a perderla. At least he's right about something. ¿Cómo? Idiot. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all your fault. Limpiar, vamos a limpiar. Holy shit. Can I talk to you real quick? Le dice como si nada. What do you want? What do you want? Listen. Oh. What happened upstairs was fucked up, right? Sí, la verdad es que sí, se pasó. Ojo la música. ¿Qué dice? ¿Cuál es el punto? Especialmente de tu parte. No sé qué poner, la verdad. Supongo que especialmente de tu parte. Eso es bullsh**. Y tú lo sabes. Estaba defendiendo a Gabe. Tampoco te pongas ese plan. Tampoco te pongas ese plan. Espérate, espérate, espérate. Yo quería hablar tranquilo, ¿no? Riley viene por acá. Me molesta. No creo que ayude a contar de todos los días. I don't think it helps to recap all the gory details, you know? Uy. Es que sí te pasaste, loco. Eres horrible. So you're saying you're coming to preserve your ass. No. No, just like let me handle it. Okay. Okay. Look, she's going to break up with me otherwise. O sea, yo sí quiero ayudarlo, pero todas mis decisiones están haciendo que se enoje más. ¿Qué hago, loco? ¿Qué hago? O sea, sí se comportó como un imbécil, pero ¿qué hago, no? Porque a veces los celos te llegan a hacer cosas... Estoy bien, estoy bien. No te pierdas. ¿Qué estabas pensando? ¿Dónde está Gabe? No, no, ¿dónde está Gabe? Gabe no está. ¿Por qué te dices una mierda? Porque mi abuelo acabó de un lucho con él. Me juro. Esto es todo. No, no, no. Manejalo bien, loco. Pienso bien lo que vas a decir. No lo arruines. No, no, no. No es mi culpa. Ay, tampoco seas tan tonto, no hay mentes. Pero, o sea, primero preguntas, ¿no? ¿Cómo pasó la lucha? El maldito me apuntó. Ay, tampoco dije esa mala a mi hermano. No hay mentes. Ok. No exactamente sucker-punched, pero él definitivamente lo empezó. Oh, Dios. ¿Estabas ahí también? Sí. Hay que poner dos mentiras de Gabe y evitar más problemas. Evitar más problemas, loco. No lo hagas creer tan grande. Sí, yo estaba ahí. Pero, um, necesito volver a trabajar. De nada. De nada. Uy. No puedo creer a ti, dos. Suena tan infantil. Lo sé. Lo siento. Solo... Me siento tan trabajado pensando de ti con él. Ha. Qué serlozo. A ver, a ver, a ver. Alex Chen. Uh. Entonces. ¿Estabas ahí cuando tu hermano asaltó a McLeodon? Uy. 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 ¿Qué hay de Mc? Estoy bajo arresto, ¿eh? ¿Estás diciendo que estoy bajo arresto? Tu cara. Hijo de su mamá. Está jugando. ¿Ves tu cara? Oh, Dios. No, estoy solo brincando. No, nadie está en problemas aquí. Ha. Gabe y yo solo le gusta a los demás. Ah, claro. I've... never been... pranked by a cop before. You definitely got me. Gracias por ser un buen sport. ¿Puedo te comprar un drink? Um. Maybe. Estoy trabajando ahora mismo. Bueno. Voy a estar en la barra. ¿Te quieres cuando te vayas, ¿ok? Ok. Y lo que a ver. Antes que nada, veamos. Tienen todo bien. Tienen todo bien. Ahora de este lado. Hacemos el pedido. Y después nos vamos con la que nos interesa. Están asustados. ¿Por qué? Este está enojado. Ok. ¿Por qué? Atender. ¿Puedo te dar algo? Miss Chan. Hi. Here at last to relieve our suspense. ¿Cuál suspense? Hi. I am Reginald McAllister III, Ducky to Friends, former entrepreneur, now retired, and this young woman is Diane. Hey there. Nice to meet you. I didn't realize that we all knew you were coming. Yes. Gabe is generous with both friendship and information. You're from Portland, right? I moved here from D.C. six months ago. How are you finding the small town thing? D.C., D.C. Algo extraño. Es perfecto. I didn't really know what to expect, but it's kind of perfect. Yes. It feels like a home. I know, I know. I really thought I would hate it. Then I saw the mountains, met some people, and now I'm never leaving. Sí, es muy bonito. Diane is a geologist. Just recently working as a process manager for Typhoon Mining. I'm glad there's another newbie around here, too. Can I get you anything? Oh, yeah, we're super hungry. I'd love a pie special with fries. Cheeseburger with mushrooms. And my usual to drink. Jed will know what to do. All right, I'll go put that order in. Thanks. Ya se me olvidó que era. My dad was in the service. Nuevo diálogo desbloqueado. Loco, está enojadísimo. Damn, boys. Always fighting. Time to grow up. Should have seen Gabe go at it with dad. He's come a long way. Okay, ya hablar. Yeah. Hi, Ed. I've got an order from Ducky and Diane. Go ahead. Adelante. Huevos, no me acuerdo. Esa con queso, con champiñe. Loco, no me acuerdo. A ver. Loco, ¿qué era? Qué gracioso, ¿no? Como cuando tu mamá te dice que vayas a la tienda y no recuerdas ni qué te pidió. A ver, loco, veamos qué era. Estoy viendo lo de lo que pasó antes en el stream. A ver, es un poco antes. Aquí. Justo aquí. A ver, más adelante. Más treinta segundos. Más treinta segundos. Loco, menos, 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 menos. Menos diez segundos. Menos diez segundos. Hamburguesa con queso, con champiñones. Mira, Ed, esa sí me acordé. Una tarta del día con papas fritas. Eso sí. Una pie especial con fritas. Eso sí me acuerdo. Y... Ducky asked for his usual. Yeah, he did. Sí. Yeah, he's fond of a particular rye whiskey. I keep a personal bottle for him. Ja, tremendo. Lo que ya es conocer a tus clientes. Oh, that's odd. I don't see it. Como que no la ves. Oh, now wait. Hi, 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 ha. I bet Ducky took that bottle upstairs last night. Yeah, he and Gabe went on corral. Ah, evidente. Oh, yeah? Yeah. Serves him right if you ask me. But feel free to go upstairs and look for it. Creo que sí la vi, eh. No estoy seguro, pero creo que sí. Oh, deputy Pike was with them and might have some idea. If you still trust him after that prank. Vas a preguntarle al oficial. He's scared. He's scared. F***ing terrifying is what it is. You're telling me. Oh, o sea, también es nuevo. Hablar. Hey, Alex. Se quiere ver buena onda, pero da miedo. ¿Lista para esa bebida? ¿Lo viste aquí? Uy, no sé qué decirle. ¿Lista para...? Were you hanging out with Ducky and Gabe last night? Who told? So, Ducky apparently lost his favorite whiskey. Possibly upstairs? Oh, no. You remember seeing him with it? I don't know. When I left, he was still down here. But you know what? You should check Gabe's wall of shame. Might have some incriminating evidence. Okay, thanks. I will. Vamos a verla. I'm ready to take you up on that drink. All right. Ah, pero... ¿Está trabajando, Loco? Thanks. And keep it quick. She's on the clock. You know, your brother's been talking about you getting here for months. I'm starting to get the sense. I even remember exactly the day he found your number. He was telling everybody in this place. She's feeling so fast. That's pretty heartwarming stuff. Well, I've got to get back to work. Later, Alex. I don't want to think that we're a monster. O sea, no. You're crazy. What's up, Loco? What's up, Loco? Haven is nice. Just wish it felt like home. Hope we both get there soon. Hey, sí. Ya viste, están tristes. Subir las escaleras. Ah, espérate, Loco. ¿Qué nos dijo que viéramos a esto de acá? This one's from yesterday. Hold up. It was Colonel Ducky on Gabe's couch with the bottle. Fue... Fue el mismo Ducky. A ver, ¿esto es Ducky? Ah, no. This is Joel. Who's Ducky? Ah, el oficial Ducky es con el que hablamos, ¿no? Creo que sí. Y, Loco. Que bebieron mucho, dicen. Y... Este... ¿Y qué haciendo... Tú, King? Bueno, si es que sigues por acá, ¿verdad, King? Eh, ya a los que me siguen les voy a llamar por un nombre en específico. A ti te voy a decir King. Entonces es que es el nombre que tienes primero. Vamos a ver si puedo encontrar Ducky's whiskey up here. A ver, whiskey de Ducky, whiskey de Ducky. Dice que está en el sofá. Veamos el sofá. El sofá está por acá. Pero no veo la botella. Estará en otro lugar. Ah, sí, es cierto. Puede que esté en medio. Ya que es normalmente donde están las cosas que se pierden. Al momento de tenerlas en el sofá. Uy, pero qué profundo para que esté una... Botella de whiskey, no hay mentes. We found it. Let's go... To... Work. Y... Vamos a trabajar... Porque ya es muy tarde. Y le tenemos que dar... Su orden a... Docky. Ah, Docky es el empresario ese. Found this upstairs. In... Gabe's couch. ¿En serio? Sí, ahí está. Ese es Docky. Debería haber sido una gran noche. Muchísimas gracias, Alex. Pero llámame Leo, pa. Ah, entonces te digo... Leo, va, va, va. Pues ya estamos, ¿no? Aquí te digo Leo. Va, va. Hi, Leo. ¿Cómo andas? Ay, un placer. Una recomendación. Well, it's my first day working here, so... Put in a good word for me, okay? She's a go-getter. It's ambitious. Can I pour you a glass? No, no. Allow me. Why? To Miss Alex Chen, a most tenacious detective. To Alex, cheers. Detective dice, sí, claro. Solo tupo que ver una foto para verlo. Ay, qué borracha es ese Docky. Ahora oficial, ahorita vengo. Ay, eso ya lo dijiste. ¿Qué decir? Starting over from scratch like this? Fucking terrifying is what it is. Can you... No. Hi, Steph. That looks radioactive. Sí, literalmente parece radioactivo. A entender. Hey, Steph. Alex, ¿verdad? Nice to meet you. I'm Steph. Hey. Just saying if you need food or anything. Oh, no. I'm good. Thanks, though. Okay. Sorry, I couldn't hang out at the record store. I've got some time now, though, if you want to chat. Yes, please. Siento que vamos a ser buenas amigas. No sé por qué. ¿Con quién estás sentado? ¿Qué trabajas? ¿Eso es un trago? Es un trago, el trabajo. ¿En qué trabajas? Is that record store inventory? No. It's character stats. Do you know what a LARP is? Ah, van a hacer los roles en vivo. Sure. Live action roleplay, right? Fantasy fighting in real life. Ajá, exactamente. Como en el Chitia. Ging was talking about a LARP with Ethan. Como en el Chitia. It's next week. They're coming with me. It's their first time. I'm so excited. Vamos, vamos. Would you ever want to join us sometime? Sí, sí, sí. Ah, no, soy buena actriz. Sure, I'd try it. Sí, sí, sí. Yo sí. She's my friend. They want to get first aid. Being a hero again. Ryan's always doing that. It's a Lucan family thing. Con razón. Have you heard about Jed's rescue? No. It was a big deal. Back when he was a minor. I can imagine. Alex wants an earload of Haven trivia just now. Ah, sí. Sorry, Jed. Yo sí quisiera escucharla, pero bueno. ¿En serio? ¿Es eso tu shot? Ah, no, shot. ¿Qué es eso? Progresar Miss, mi tío. Y progresar tú, que es la bonita china. La bonita china, no, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, bueno, bueno. O sea, eres la bonita china, ¿cómo? Porque yo soy otaku, ¿qué pasó ahí? Ajá. Ah, con razones de kiwi. Loco, ¿puedo decir? Con razones de kiwi, por eso es morado y nada que ver. Y es verdad, eso es un par de otakus, literalmente. Ahí. A ver, a ver. Sin pensar, dime el mejor anime que te hayas visto. Ah, sí, pero en 1, 2, 3, ya. Me, el de... Uy, loco, es que hay un buen. Pero diría el de Charlotte. Death Note. Uy, loco, ese está bueno, la verdad. Sí me gustó, sí me gustó. Pero a mí mi favorito es Charlotte. No sé si lo hayas visto. Sí, 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 ¿sabes cuál es? Es que sí, ese también está bien chido. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué es un juego de jukebox? Es como una versión corta de 20 preguntas. ¿Rocola? ¿Dónde estás tratando de hacer una canción? ¿Dónde está mal? Cosas antiguas. Quisiera ver una en persona, la verdad. Ryan and I are going to play... ¿Quieres tomar su lugar? Sí. Dude, you're on. Sí. ¿Pero qué no estaba trabajando? Sí, me encantaría abrir una rocola en persona. Sería chida. ¿Ok? Ok. ¿Qué preguntas? Y también quiero saber moverla a una rocola. Nunca he... Pues nunca he visto una en persona. Ni sé cómo funciona. Jukebox es all yours. Solo sé que usa discos. ¿Qué podría ser bueno sin preguntar? A ver, ¿qué dice? A ver, preguntas sobre el título de la canción, preguntas sobre el nombre de la banda, preguntas sobre el arte de la portada. ¿Hay alguna puntuación en el título de la canción? No. Ok. ¿Song amazing? Ok, muy raro, ¿no? ¿Qué? Ah, tiene un símbolo o una palabra. ¿El nombre de la banda tiene un nombre de personas en la portada? No. ¿Cómo que no? Ok. El arte está aquí, ¿no? Personas en la portada. ¿Hay personas en la portada? No. ¿Cómo que no? Sí, no. Tienes dos preguntas left. ¿Loco? Deja de hacer preguntas. ¿Por qué te gusta? Uy, ¿qué le pregunto? ¿No a cuántos años es que ya eres mayor de edad? Porque yo apenas a los 16. Loco. Yo era acá en México hasta los 18. Soy mayor de edad. ¿Cómo que a los 16? Bueno, sí, a los 16 ya se cuenta ya que eres mayor. Sí, es cierto. Y tengo 14. Me faltan otros 8, loco. Pero si estuviera donde estabas, me faltarían dos años. Ah, qué chido sería, ya ser mayor. ¿Cuál fue el último time you listened to this song? ¿Puedes decirte al último time you listened to this song? ¿Cuál fue la última vez que escuchamos la pregunta? ¿Cuál fue la última vez que escuchamos esa canción? ¿Cuál fue la última vez que escuchamos esa canción? ¿Qué tra Danía? ¿Cuál fue la última vez que escuchamos? I know, I know, I know. A ver, cambiamos. Ay, loco. No, esta, 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 esta. Me interesa. ¿Por qué te gusta esta canción? Las liricas me acercan. Incluso el título es bastante guapo. Me recuerda a los tiempos divertidos, supongo. ¿Goofy título, dices? Esas son las 5. ¿Estás listo para suponer? Sí. ¿Cómo que te quitó la tableta? O sea, el que me hizo la pregunta fue tu primo o cómo? Tremendo. Déjame mirar una última vez. Aquí es lo que sé. El nombre de band no tiene un nombre de personas. No hay puntuación en el título de canción. No hay gente en el cover. El título... Con razón. Tremendo. Es algo tonto. Y podría ser una canción de danza. ¿Crees que eso es suficiente para descubrirlo? Sí. Vamos a ver. ¿Recapitulación? ¿Es esa? No entendí que se tenía que hacer, pero bueno. Esa es la cosa radioactiva. No es tan malo como se ve. ¿Qué es eso? ¿Cómo que 1.3? Uy, soy un año mayor que tú. Lo siento. Y yo como que 1.3. Yuck. Se la tomó. ¿A qué sabrás de kiwi? ¿Estará rica o amarga? es realmente delicioso debes probar no sé no la tomé como que en persona así que no sabría decir gracias por jugar estoy muy feliz que lo hicimos me también debería volver a trabajar ok he hecho lo que Judd me ha pedido debería ver si necesita algo más a ver vamos a preguntarle a Jeve si necesita algo ok ella sigue ansiosa sigue diciendo que es militar ya va a estar Nathan es nice just wish it felt like home ahora vamos a hablar con Joel hablar are you finished up with everything you want to do yes yeah I took care of everything you mentioned is there anything else you'd like me to do nah the boys should be back soon ah how you feeling not great not awful bueno Alex covering for you for real we need to talk I'll be on the rooftop ok no me digas que todo se arruinó no loco I think that's enough for today you did a great work you'll be a damn fine addition to our team not to mention you can sure hold your liquor you can't keep an injured man waiting you better go upstairs thanks we'll see you tomorrow no quiero que se enoje ok time to talk to Gabe no quiero que mi hermano se enoje loco veamos esperemos que no se haya molestado demasiado porque si no todo ya se arruinó y no queremos que se arruine ya que lo queremos mucho pero esto ya se acabó loco no sé cómo hago esas canciones pero no me quedan o tal vez sí ahí de nuevo al fin let's go salimos a la azotea dónde está nuestro hermanito y por favor que no esté enojado porque uff a ver de qué hablamos ley de hielo no ley de hielo no ¿cuál es tu su cuello? ay es que sí le doy un buen puñetazo loco ah me está haciendo la ley de hielo el muy hijo de su mamá no tremendo puñetazo le metiste no va a estar enojado look gabe i'm really sorry i ay nos va a perdonar bueno eso espero parece enojado y loco a ver porfa que está enojado what i i don't know ah oculto ensayaste eso que como que si lo ensayo uy si cierto cual gil era do you have a cooler under there i like to hide beers around the house because well you never know tremendo never what you just pero never know pero pero también hay que saber controlarse y no perder el control como la hermana por ejemplo o sea si tal vez un buen golpe hay que meterle pero tampoco o no tampoco hay que descontrolarnos pues no hay que matarlo tampoco nunca se sabe si si es que que fuerte no hay que matarlo no hay que matarlo no hay que matarlo no hay que matarlo estoy bien ah bueno pensó que iba a decir no hay que matarlo ahora que estamos hablando sobre eso creo que nunca me acercaba de que que puedo patearte el trasero dice estoy loca wey es que si me gustaría decirle que puedo patearte el trasero que puedo patearte el trasero sí creo que no nunca he sabido lo que su vida debería haber sido pues si tengo varios trastornos al parecer no no es cierto pero estoy loco si se pareció muy natural ese empujón que dio no estuviste en la corrección uy que le digo es que no se si he peleado pero le cambiamos el tema didn't you go to juvie? isn't that like prison? how precious yeah that was the hardest time in my life some days y loco que se sentirá estar en una I didn't think I'd make it out y por eso vamos a jugar a way out muy pronto but I get the feeling you've been through worse sip I can tell there's something going on with you something troubling you I want to talk to Gabe but what can I even say right now to explain what happened with Mac si no puedes ir tengo superpoderes naturales y puedo encontrarles sobre qué sobre tu pasado sobre tu poder uy loco me va a tomar de loca sobre tu pasado ¿no? porque tampoco quiero que me tome de loca ay le rompió la nariz ah dice yo tenía 14 y ahorita tengo 16 en la segunda casa uno de los otros niños cometió suicidio ay como que se suicidó uy que turbio after a couple of weeks in the fifth home I got so depressed that my new parents sent me to a hospital I never saw him again o sea ha tenido muy malas experiencias Charlie the hurt follows me everywhere lo imagino it's the other kids get adopted leave the system not me I'm broken I'm broken I already realized everything because he left the correction did you really do that? oh yes no you wouldn't do it what? you wouldn't do it you didn't think wouldn't you after all this time it's hard not to take it personally why and it just keeps happening it never stops Charlie then I look at you you've got a home a job a girlfriend got it all figured out and I don't nosotros no tenemos todo resuelto what was that for me is for me is that for me is that for me ok si son cigarros yo no fumo ah bueno pensé que sí reminder looks like a match to me that was the last matchbook I got when I was still in juvie did some pretty unsavory stuff to score do you still have it yeah I carry it with me everywhere why when I got out I went to the last few matches real quick obviously but I could never bring myself to use the last one it reminded me how bad life got and how much better I was going to make it que lindo todo puede mejorar debo aceptarlo no debo no debo aceptarlo o debo aceptarlo que dice no no puedo aceptarlo thanks I don't know what to say you're welcome que manera más rara de decir gracias don't give up when I found Haven and Charlotte I couldn't believe they were real everything before was such hell si después de un infierno encontró un paraíso como ves la vida a veces si se puede volver a hacer si pudo haber terminado como el otro chico que se suicidó según él según ella si llegaste ahora sigamos no olvides estoy aquí para ayudarte gracias bro no va a cambiar la lógica de los juegos tremendo ¿no? realmente casi no tienen lógica ¿cuándo te vas a decir sobre el chico? oh shit lo encontraste era supongo una sorpresa no era sorpresa yo también dijo que era sorpresa las sorpresas what do you think I love it I love it thank you so much of course welcome home thanks oh hey dude what's up hey oh no Ryan yo confundí con el viejo no he was heading home he was but I haven't seen him in a while who de quien habla you don't think maybe fuck maybe he did what is it I think he went up to the mountains oh no if he actually did we need to move now let's go no el hermano se fue hijo de su no 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 no